Ya, échale. Amigos míos, nos invitamos a que nos apoyen en la gran final. Ellos son los finalistas de Bailando Portiluario. Y pues, mujer teórica. Hola, me encanta, toda la banda nos invitamos. Este es Móximo 26. Nos vemos allá en Ixtapaluca, en la final de Rocarloleando Portiluario. Aquí invitados todos los grandes amigos y, por supuesto, también la invitación de las dos mujeres en el ambiente rocadolero. Digan, Rocarloleando va a dar un saludo de corazón desde Nesa para todos ustedes donde nos alcancen a escuchar. Los cabrones de Rocarloleando. ¡Gracias, Rocarloleando! ¡Gracias, Rocarloleando!